La mochilita es la que es contigo Hola a todos y bienvenidos al canal de Racalate. Estamos en Monterrey, hoy es 20 de febrero y nuestro plan es bajar conduciendo la ruta 1. Es mi último fin de semana casi con ellos porque el próximo ya me voy, así que espero que sea un día bonito. Nos va a hacer un poco de nubes, pero bueno, esperemos que hagamos muchas cosas y veamos muchos parques. Mirad, en mitad de la carretera los patitos cruzando y los coches parados, qué bonito. Bonito. Domingo por la mañana, ya os ha dicho Kike donde estamos, acabamos de meternos en la ruta 1, nos levantamos esta mañana, salimos del hotel. Anoche no grabé nada cuando llegamos al hotel, porque estábamos machacados y nos fuimos directos a dormir. El hotel no era para enseñar. Y el hotel tampoco era, era uno de esos guapos guapos de carretera, pero todavía más de carretera. De hecho hemos dormido regular porque había muchísimos ruidos, muchísimos ruidos de coches, de motos, la gente de arriba como si estuvieran mudándose. No sé qué muebles se pueden cambiar en una habitación de hotel, pero se oían rastrear muebles, maletas. Fue tremendo. Nos costó dormir, nos hemos pasado toda una noche un poco regular. A las 5 de la mañana sonó la alarma en nuestra casa de Los Ángeles. Nos llamaron los de la alarma, al final no era nada, pero pues eso. 5 de la mañana no, 5 y algo casi las 6, pero vamos. Bueno, nada, nos hemos levantado, hemos ido a por desayuno, a por un café y ahora estamos en camino. No es una pena porque no nos está haciendo tiempo, iba a decir tiempo California, pero en realidad el norte de California es también un poco tiempo Seattle, ¿no? A veces como nublado así un poco, así que, bueno, pues eso no nos está haciendo sol. Y el sitio, la zona en la que vamos con sol es de película, literal, de series y de película. Pero bueno, eso, ahora os enseñamos. Estamos en la primera parada, se llama Garrapata Beach, la playa Garrapata. Bueno, la primera parada que hemos elegido hacer nosotros. Y es una playa súper bonita para bajar desde el parking, que es literal, la autovía, o sea, la carretera, a la playa. Hay como una parte de chino y luego otra parte de arena de playa y luego otra parte tipo escalerita, que es famosa por las plantitas estas. También hay una parte de río, ¡qué cuqui! Y luego ahí ya está la playa. Acabamos de llegar a uno de los puntos más famosos de Big Sur, que es un puente que se llama Bixby o Bixby, no sé nunca cómo se llama. Bestia. Y es uno de los más famosos, voy a intentar dejar por aquí una foto que nos hicimos Pau y yo la primera y la única vez que hemos venido aquí. Lo llamaron Bixby por Bisbal, por el Ave María. En 2017, que tipo tonto. Y nada, hay bastantes coches, vamos a ver si nos podemos hacer una foto los tres juntos y también a grabároslo, a enseñároslo. El día va saliendo un poco el sol, como podéis ver, me da el sol un poco la gara, pero sí, ha habido muchas nubes, así que no va a ser el mejor día. Sí, pero tampoco es el peor. Mirad, aquí están los coches aparcados, a la carretera, aquí a las marcas. Este es el peor que se cruza. ¡Cruzando el Bixby! ¡Cruzando el Bixby! ¡Cruzando el Bixby! ¿Es mujer? Sí. ¿Es americana? Sí, no, bueno, creo que sí. ¿Es española? No. Sí, creo que sí Puede tener la doble Es la mujer de Trump ¿En serio? Te lo juro ¿En serio? Yo sabía Te lo juro Como si no estoy pendiente Quique, nos vamos Quique, nos vamos Nos vamos Otra de las paradas importantes Es un McWay Falls Un poco más abajo La mano derecha Dice Pau Un poco más abajo La mano derecha ¿Te puedo hacer una foto? Sí Voy Los coches pitándole A ver Uff, qué dolor de bra Qué tensión Aquí están Después de las señalizaciones De tráfico del señor Quique Hemos llegado a McWay Falls Lo has hecho súper bien Lampita hoy Hemos llegado a McWay Falls Que son unas cataratas Y un mini hike De 0,8 millas O sea, nada Ni siquiera una milla He cambiado los zapatos Por si había mucha arena Y así ¡Vamos! 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 Aquí que ya estamos probando que las 7 han llegado a un buen estado ¿No? ¿No? ¿Están buenas? ¿Están buenas? Me tengo que comer otra, creo Igual hay que dejarla a una Pau ¿O no? No Hemos parado aquí Justo ahí está la playa Aunque hace un poco de frío Y corre un poco de vento No sé si me estaría escuchando bien Para comer algo Hemos traído pan Hemos traído aguacate Queso Patatillas Tomate Si se acuerdan de esto Dejarlo en los comentarios ¡Pau! 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 Como todo súper mezclado con la naturaleza Súper chulo ¿Has conseguido tu café, Pau? Sí Y escúchame ¿Había leche de almendra? Sí De avena También y de coco y de soja ¿En serio? ¡Qué bien! Pero hay algo que no habrá Pero hay algo que no habrá Leche de dinosaurio A ver ¿Lo has reutilizado? ¡Muy bien! Seguimos en el coche Ahora está saliendo No el sol El elefante marino Ya se está poniendo Pues eso El elefante marino Se está poniendo el cielo azul Lo único que hace un frío insoportable Nos hemos bajado la última parada Que no os he grabado hablando Porque había mucho viento Al lado del agua Estaba lleno de elefante marino Precioso O sea, bueno, precioso No eran preciosos a la vista Pero era precioso Verlos tumbados en la playa Y como... No lo he pillado en cámara Pero uno de ellos Como saliendo del agua Haciendo así No sé, eran súper graciosos Otro de ellos gritaba Nos ha gustado mucho verlo A mí me ha dado muchísima ternura Y... Pero me he vuelto el coche corriendo Porque hacía eso Mucho frío Con esta chaqueta No subestimeis California Porque California Tiene mucho sol Pero en cuanto te acercas Bueno, ya lo he contado muchas veces En los blogs Que incluso en verano Cuando cae el sol Y está cerca del agua Hace frío Es que siempre refresca, ¿verdad? El verano de aquí No es igual que el verano de España Una de las cosas Que leí en los blogs de Big Sur Una de las recomendaciones Era que fueses con muchas capas Sí Sí, sí, total Y yo me traigo sudadera Y como esto Más de capa Pero yo creo que En esta época del año Necesitas abrigo La verdad es eso Que yo creo que hay puntos En los que hace calor O sea, cuando estábamos haciendo ¿Cómo se va a ver las cascadas esas? Ahí sí, ahí hace calor Ahí hace calor Hay como que varias capas finas Es lo bueno O sea, yo he llegado a estar en manga corta hoy Pero... Pero no, no Definitivamente es más frío que calor Y... Y nada, ahora ya estamos de vuelta a casa Nos quedan... Nos quedan tres horas y media No sabemos si vamos a parar a cenar en algún momento antes O si vamos a hacerlo todo directo hacia casa Creemos que igual todo directo hacia casa Porque llegamos a las ocho Que no es mala hora Y mañana es lunes pero es puente Así que... Muy a gusto Muy contento Y... poco más ¿Qué más? ¿Queréis contar vosotros algo? Ahora mismo estamos en San Simeón Donde comimos... Cerca de donde comimos ayer Nuestro camino de venida para arriba Sí, sí, sí Cerca del Pismo 15 minutos ¿Queréis pasar por el sitio de... No Donde comimos? No Kike quiere... Creo que quiere conducir por la playa No le gustó Pismo Beach Es que yo creo que no tiene nada muy especial Tampoco me gustó mucho No tengo muy buena experiencia De cuando vinimos en 2017 Así que nada Así que nada ¡Gracias!